El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, informó que esta madrugada fue liberado el periodista Marcos Miranda, director del portal Noticias a Tiempo en Veracruz, quien había sido privado de su libertad por sujetos desconocidos. El comunicador fue secuestrado ayer, poco antes de las 8 de la mañana, cuando se dirigía a dejar uno de sus familiares a la escuela, así lo informó la Comisión para la Atención y Protección de los Periodistas en Veracruz. En su página de Facebook, Noticias a Tiempo, el comunicador agradeció a sus familiares, vecinos y seguidores el respaldo que le han proporcionado en esta difícil situación. Según me iban a cambiar de casa, pero para mí que me iban a dar piso en un camino de terracería que está ahí atrás de, por Villarín, quienes conocen Veracruz, hay un puente ahí donde le pasa un tren que está interminable, el puente este, hay un camino de terracería y ahí los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que andaban patrullando el lugar notaron que un vehículo a estas altas horas de la noche se había metido a la terracería. Le resultó sospechoso, lo siguieron y se armó la balacera. Yo me tiré del asiento donde iba hasta el piso del coche. El coche quedó totalmente balaseado, ninguna bala me pegó, los malhechores huyeron al monte y fui rescatado, gracias a Dios y gracias a los elementos que se dieron cuenta que un coche de esas altas horas de la noche había entrado a un camino de terracería, lo siguieron y fue como pude ser rescatado después de este enfrentamiento que la verdad no se lo deseo a nadie. Ya estoy en casa, un poco lastimado, me pegaron unos cervicales, cada vez que iba yo al baño un carón que le caía yo mal, yo creo me pegaba. Y bueno, solo quiero agradecer a Dios, a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos, a mis familiares, a los amigos periodistas, a todos los medios que se sumaron conmigo. Hoy me quiero tomar el día para estar con mi familia y darme estos dos días de descanso para no transmitir. Yo quisiera transmitir, pero no puedo. Sin embargo, lo voy a hacer el lunes, a lo mismo que siempre he hecho, con la línea crítica en contra del gobierno, en contra de que lo que esté mal, seguiré haciendo lo que esté mal, seguiré criticándolo, todo eso que está mal y no me van a detener. El Economista Televisión